Bueno, como podrán ver ustedes Tengo la nieve casi hasta las rodillas Y para mí es muy importante esta ocasión Porque por segunda vez estamos en la cima De lo que es el sendero del antiguo CPR Son más de 1200 metros de altura Y el día de hoy es sábado 16 de marzo si mal no recuerdo Ya pasa un poco del mediodía Y como ustedes pueden ver estoy totalmente cubierto Rodeado de nieve Pero el clima es agradable Y tengo aquí migajas de pan Para ver si de pura casualidad Nuestros amigos los Whisky Jack Se acercan Para amenizar un poco este video Es hermoso Y decidí hacer el video porque A pesar de que el grupo está en su descanso para almorzar Para mí era importante Continuar con el tema Sobre el ataque terrorista al sistema eléctrico de Venezuela Hace tan solo unos días Y me tocó ver Hoy por la mañana Mientras preparaba todo Para venir La conferencia Que dio Nicolás Maduro Con todo su gabinete Recuerden ustedes Que este canal no es madurista De hecho somos muy muy críticos De Nicolás Maduro Y de su gobierno De su negligencia De su nepotismo De su incompetencia Pero nos aliamos A este gobierno Nos aliamos al gobierno de Nicolás Maduro Porque definitivamente Lo ven Es el momento De tomar alianzas No podemos Ser neutrales Y mucho menos Debemos ser tan obtusos Tan torcidos De nuestra moral Nuestra ética Nuestra espiritualidad Como para aliarnos Al Total y absolutamente Decadente Y corrompido Gobierno de los Estados Unidos Y sus aliados En el discurso de Nicolás Maduro Esta mañana Se establece perfectamente Como de hecho Hay una Ya una declaración De defensa Venezuela Se considera ya Bajo ataque Bajo guerra Ellos saben Que este ciberataque Fue perpetrado Desde la ciudad de Houston Y desde la ciudad de Chicago Tienen ya detalles Al respecto Ellos saben también Los detalles Del ataque terrorista En donde quisieron Asesinar a Nicolás Maduro En agosto pasado Entonces No importa Que El gobierno De los Estados Unidos Niegue Todo lo que está sucediendo El resto del mundo Incluyendo aquellos Que lo niegan Ya lo saben Y es muy impresionante Como Nicolás Maduro Llama A toda su ciudadanía A unirse a la defensa civil Porque Ya no hay Ya no es momento De estar Pasivos Estados Unidos Falló ya En tres ocasiones El ataque con dron En agosto Contra Nicolás Maduro Directamente La supuesta entrega De ayuda humanitaria En febrero 23 Y este ataque Que hoy continúa Ha sido un ataque Permanente El sistema eléctrico Es puesto En normalidad Y en funcionamiento E inmediatamente Después viene Otro ataque Y lo importante Para nosotros Como ciudadanos En todo el mundo Es reconocer Quien es el enemigo Lo repito Aunque el gobierno De Nicolás Maduro No sea Del gusto De todos Aunque sea corrupto La ciudadanía Venezolana En su mayoría Aún Los que están En contra De ese gobierno Los opositores Están comenzando A defenderlo A capa y espada Porque saben Que Estados Unidos No se va a rendir Son tercos Son necios Y son muy malos Perdedores Recuerden que en este canal Aunque no damos detalles De todo lo que sucede En conferencias de prensa Como la que dio hoy Nicolás Maduro Porque estamos aquí Y no tenemos guión Enfrente La idea principal Es comentar con ustedes Y hacer conciencia De donde estamos parados De donde está El bien Y donde está el mal En nuestros corazones En esta humanidad Que decae Cada vez más rápido No vengan A comentar En la sección De comentarios Aquí en este video Tirando pestes En contra de Nicolás Maduro O tirando pestes En contra mía Directamente Porque apoyo A ese gobierno La razón de lo cual O por la cual Apoyo a ese gobierno Es porque Estados Unidos Ya está Listo Para tomar Por asalto Todo América Latina Yo lo dije aquí Incluso antes De que yo tuviera Este canal Lo comentaba En las redes sociales Iban a esperar Iban a esperar Destruir Medio Oriente Y como son muy malos Perdedores Y perdieron la guerra En Siria Y están perdiendo En Irak Y Afganistán Ahora tienen que ir Contra América Latina Y quedarse O intentar Quedarse Con todos Los recursos De nuestros países Y tampoco Vengan a decirme Que Soy un traidor Del país Que me acogió Canadá Por hablar Mal de su gobierno Porque Canadá No es Su gobierno Canadá Es todo esto Y todos nosotros Y yo Tengo el privilegio El derecho Y la obligación De ser detractor De criticar Y hablar fuerte En contra de mi gobierno Si mi gobierno Está haciendo mal Las cosas Y el reconocer A un gobierno A un presidente Inexistente A un payaso Como Juan Guaidó Es un insulto A la moral Y a la inteligencia Como individuos Y para individuos Como yo Seguiremos haciendo Videos sobre Venezuela Aunque sea comentando A grandes rasgos Lo que ha estado sucediendo Por lo pronto Lo importante Es establecer Que ya se sabe Punto Por punto Cómo Cuándo Dónde Quién Y con quién Se llevó a cabo El ciberataque Los Incontables Ciberataques Directamente Responsabilizando A John Bolton A Mike Pompeo A Elliot Abrams A Donald Trump A la Casa Blanca A los Estados Unidos De Norteamérica Me voy Porque el grupo Se prepara Para retirarse Todavía nos falta Medio camino Vamos a darle Toda la vuelta A la montaña Y yo Voy a nadar En las cascadas Que están en la cima En el agua helada Como siempre lo he hecho Desde hace ya un año Que pasen ustedes Un buen día Estamos pendientes Y piensen en ello Yeah They said At the beginning That they had And a half To go down Gracias por ver el video.